Muy buenas chicas, ¿qué tal? Yo soy Pirulof y estás en la Piruteca, tu sitio de entretenimiento. Bueno, seguimos en la línea, en el camino del coleccionismo con una pieza que me ha llegado. Ayer por la noche la pude ver y quiero compartirlo con vosotros, hacer un unboxing, un revié de una pieza que es muy guapa y que no es otra cosa que de Marvel Studios. Sí, por fin volvemos otra vez a traer una pieza de la colección de Marvel. Estamos hablando de dentro de la película Infinity War, que para mí es una película que adoro, me parece una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos y estoy muy contento de traeros esta pieza dentro de la película de Infinity War, que no es otra que el maravilloso e inconfundible, Star-Lord de Hot Toys, la movie masterpiece de Star-Lord dentro de la línea, pues bueno, de Infinity War. Y nada, pues les voy a enseñar la caja y les comento una cosita, aquí de frente la tienen, como siempre, pues con todos estos detallitos la caja está muy bien, ¿vale? Es la típica caja de Hot Toys en cuanto a Marvel, que con ventanita, que ahora la vamos a abrir, pero les enseñamos, fijaros, estos detallitos, aquí muy buenos, el visto de Star-Lord por detrás, pues bueno, toda la gente que ha participado en hacer esta mega figura, aquí, pues bueno, un poco dando a entender que es el Star-Lord de la película Infinity War, porque hay otros Star-Lord de Guardianes de la Galaxia 1 y Guardianes de la Galaxia 2, y aquí tienen este Star-Lord. Fíjate que... me parece una pieza descomunal, ¿vale? La he visto en fotos, no la he visto todavía, solo la he abierto así para arriba, para ver que está bien, y con ustedes pues siempre es un placer compartir esto, ¿no? Lo que decía, es una pieza que a mí me parece tremenda, ahora la vamos a ver y seguramente os flipe, pero que no sé por qué a lo mejor está un poco devaluada, o no se ha vendido porque la han encontrado a buen precio, hay un montón de Hot Toys de estas, se puede sacar a un precio pues incluso más barato de lo que vale, se la ha encontrado a muy buen precio, una chica de Canarias, nueva y de lujo, la verdad que ha sido todo un acierto, y bueno, no sabemos por qué esta pieza, pues bueno, no sé si nos se ha vendido todo lo que se esperaba, aunque no lo sé. Yo tengo la teoría de cómo Star-Lord la caja un poco en la película, pues como que se le coge un poco manía, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora la vais a ver, es una pieza descomunal, que tiene una posibilidad tremenda, y bueno, vamos a verla. Veniros conmigo, la enseño un poquito de cerca, y le sacamos todos los accesorios, y luego la invitrinamos, y la dejamos, a ver cómo la ponemos, ¿va? Venga, vamos a verla, Star-Lord. Bueno gente, pues aquí está, como os he enseñado la caja, un poquito de un primer plano, y vamos a abrirla, como veis, impone un montón, la caja es una maravilla, ¿vale? No tiene nada así mucho en relieve, solo estas cositas, pero bueno, como digo, Hot Toys, haciendo las cajas a un gran nivel, desde luego la abrimos, ¿vale? Y os voy a mostrar un plano tumbado, para que podáis ver todo en detalle, todos los accesorios. Pues aquí tenéis de otro ángulo, bueno, cómo sería abrir la caja, aquí ya veis todo lo que viene, fijaros en un primer vistazo, todo lo que hay, ¿no? En estas maravillosas bases creadas por el Doctor Extraño para andar por la Tierra, que eso hay que ponerse los sí o sí, ¿no? Por el planeta Titán. La quitamos, ¿vale? Quitamos aquí, veis, como, bueno, el casco, a hacerse todos los accesorios que trae, que ahora os lo vamos a mostrar un poquito en detalle, pero así de primeras se vería la caja. Quitaríamos esto, la base por detrás, sacamos los accesorios, todos, y vemos, vamos a enseñar a ver al Gran Peter. Fijaros qué genialidad de esculpido. Ahí está, absolutamente brillante, absolutamente impresionante, J.Toyzaki. Qué maravilla, aquí en este primer vistazo, que la estoy abriendo con vosotros y me estoy quedando loquísimo por este esculpido que es... Es que es acojonantísimo. Ahí está, a ver, a ver, ahí está. Brutal. Bueno, vamos a sacar todos los accesorios, la quitamos para no perder tiempo, y estoy con ustedes ahora mismo. Bueno, pues he estado un rato sacando cositas, ¿vale? Y les dejo, pues, aquí un vistazo primero general a toda la cantidad de accesorios que trae esta figura, que no son pocos, ¿vale? Miramos un poquito más desde arriba, ¿vale? Y entramos a detalle un poco con ellos, ¿vale? Manos intercambiables, pues bueno, como siempre muy bien esculpidas, aquí las vais a ver. Ahí está, la mano de Peter Quill, del gran Star-Lord. Y luego nos vamos, pues bueno, a estos accesorios que a mí me parecen maravillosos, recreando la escena donde, pues bueno, pelean, como ya habíamos dicho, con Thanos en Titán, Doctor Extraño, el Spider-Man, y estas son las bases que irían los pies agarradas para recrear un poco esta escena, ¿no? Tenemos los blister, aquí uno, aquí otro, tenemos también las, para recrear la escena donde Thanos cambia el, pues bueno, hace burbujas, ¿no? Lo que es la pistola, que es una maravilla y queda espectacular. Tenemos también esto un poco menos funcional, que es esos rayos donde irían, donde iría aquí encajada la mano de Thanos, pero como no tenemos a Thanos, pues no va a lucir mucho. Pero bueno, a lo mejor le damos una utilidad, lo hemos sacado para que lo veas. Una base muy bonita, la típica base, ¿no? Tampoco nada extraordinario, pero sí es verdad que esta vez tenemos una base de mucho nivel y muy bonita con los colores un poco jugando de lo que reflejaría los colores de la película, la paleta de colores que tiene Infinity War, ¿no? Luego hay algo que a mí me ha asustado al verlo, así directamente, que es esta genialidad que quiero que aprecieis aquí. Fijaros qué barbaridad de esculpido de pelo. O sea, no se aprecia en cámara lo maravilloso que es esto, pero creo, y no me equivoco, que es el mejor esculpido de pelo que he visto en un Hot Toys. Es algo sensacional, pero acojonante. La textura, el pintado es impresionante y te da un rollo tremendo. Aquí se le puede meter las pilas que vienen y que enciendan los ojos. O sea, ya para dejarlo increíble, bueno, de locos, de locos. Seguimos. Aquí, este casco, ¿no? Este está muy bien, ¿no? Porque este casco se le acopla a la cabeza y inicia, pues bueno, como el, ya sabéis que Quill tiene como detrás de la oreja como un botoncito donde le sale el casco y es el inicio del casco. Fijaros qué genialidad, ¿eh? Cómo se vería el casco así, que es impresionante. Luego los bíster, las cajas, aquí está la, fijaros qué, qué, qué locura. Funcional, las armas para, a ver si se me enfoca esto, ahí está, todo al más mínimo detalle, bueno, absolutamente increíble. Y vámonos a la figura, que es un poco lo que más gusta, ¿no? Ese esculpido, vamos a analizarlo bien porque es absolutamente espectacular, ¿vale? Nos vamos. Bueno, pues ahí tenéis un poco lo que lleváis esperando, a lo mejor, si estáis viendo este vídeo, que es un poco ver la figura ya en acción, por así decirlo, ¿no? La figura es cada uno, seis de Starlots, aquí podéis apreciar, pues ya de primeras, algo que es sensacional, que es el pintado de la cara con el pintado del cuello, este esculpido de locos y esta chaqueta, pues bueno, que es funcional con su cremallera y bueno, con el montonazo de detalles que tiene, por ejemplo, por aquí para guardar los blisters, aquí lo podéis ver, también, bueno, las botas, el detalle de las botas que son acojonantes también y le da un rollo impresionante, que no le falta detalle, desde luego, fijaros este esculpido que es de locos, como hemos dicho en, en, al inicio de la pieza, pues bueno, yo creo que estamos hablando de una figura que, 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 que es una maravilla y que me hace bastante ilusión además tener, pues bueno, pues meter en la colección, como digo, pues bueno, la articulación, pues tampoco, creo que forzarla, podemos cargarnos un poquito la chaqueta, ¿vale? Por suerte tiene estos rangos que es como de tela, ¿vale? parece, parece cuerina esto, a ver, esperemos que dure, la vamos a cuidar bien y la vamos a emitir nada, pero bueno, esperemos que dure, como veis, la articulación, tampoco hay que forzarla demasiado, pero bueno, yo creo que para la pose que le vamos a hacer, pues creo que está bien, la chaqueta, como digo, funcional, todo le va perfecto, o sea, está al milímetro, no le sobra ni un centímetro, le queda todo perfectamente, y bueno, pues yo creo que estamos hablando de una figura de muchísimo nivel, y bueno, que no entendemos un poco el porqué de, está un poco de evaluación, Porque ya te digo, se consigue fácil, y bueno, en cuanto a rango también aquí, de articulación, pues bueno, tampoco está bien forzarlo demasiado, pero si te va a dar, para que la posibilidad sea, pues aceptable, pues sea buena, y bueno, no sé qué pensáis, déjamelo en comentarios, así de primeras, tengo muchísimas ganas ya, de, a ver qué pose le damos, de envitrinarla, y bueno, a ver qué, a ver qué, qué tal queda, dentro de la vitrina, a mí me parece, vamos así, de primeras, una pieza maravillosa, y vamos a ver qué tal, queda en exposición, venidos conmigo. Bueno gente, pues ya lo tenéis aquí, en vitrina, fijaros, qué absoluta maravilla, cómo mola, estoy súper contento, porque es que me parece, descomunal a la cantidad, de accesorios, como os he enseñado, que tiene, y la posibilidad, que tiene, que es tremenda, le da un rollazo, así, impresionante, entonces nosotros, nos hemos recantado, por esta, por esta pose de acción, vale, será una de las figuras, además, en mi colección, que más pose de acción, tiene, desde luego, pero es que esta, te invita, a hacerlo así, vale, le hemos puesto aquí, las cosas, los portales, que hace el doctor extraño, detrás, pues bueno, venía una especie, como de, es como cartulina, para que le dé, pueda representar, esa escena, vale, y le hemos querido, también poner, un poco lo que es, el, el casco, como formándose, vale, porque no he puesto, este casco, que lo he dejado aquí abajo, porque es que tiene, un esculpido tan maravilloso, que me da pena taparlo, yo soy de la opinión, de que, si te vas a gastar, 200, 300, 150, en una figura, y de repente, en una figura, que a lo mejor tiene casco, pues no, yo creo que no merece tanto la pena, hay que aprovechar un poco, Hot Toys, los esculpidos que tiene, para mostrarlo así, eso es mi opinión, cada uno que la ponga, como le dé la gana, pero yo creo que, desde luego, que ha ganado, un montón así, y, y se va a llevar, una balda entera, porque, la verdad es que esta figura, si ya le metes a otro personaje más, va a deslucir, o sea, ocupa una balda, pero es que lo que hay, porque, como veis, a mí me parece, espectacular, bueno chicos, pues les voy a dejar unas tomitas, en silencio, acercando, y haciéndolo un poco así, para que veáis un poquito más en detalle, cómo está, en modo display, y nos despedimos, agradecidos, por las visualizaciones, a quien esté viendo este vídeo, nos vemos, aquí, en la piruteca, y nos vemos, en la piruja, Gracias. Gracias.